Buenas tardes, muchachos. Bien, vamos a hacer un repaso de lo que habíamos visto, que eran los sinónimos y los antónimos. Bien, como sabemos, los sinónimos son palabras que se escriben de forma distinta, pero significan lo mismo o algo parecido. Los antónimos son palabras que tienen un significado opuesto o contrario. Hay que recordar que tenemos clasificación de los antónimos, ¿sí? Entonces, esta es la parte que nos toca analizar un poquito. Ya nosotros sabemos que en cuanto a los antónimos es lo contrario. ¿Me estoy escuchando bien, chicos? Sí, profesor. Yo bien, gracias. Entonces, debo tomar en cuenta que de pronto se le puede hacer a usted más difícil a la hora de comprender el tema de los sinónimos y los antónimos. Estoy hablando de manera general. Recuerden que estamos desde la página 220, 221. Ahora le comparto que los antónimos se pueden clasificar en binarios o complementarios, inversos o de grado. Hay que tomar en cuenta, muchachos, que cuando tenemos los antónimos binarios o complementarios, son palabras que hacen que la afirmación de una implica la negación de la otra. O sea, si yo estoy sano, lo contrario, lo contrario, o la negación de sano es que estoy enfermo. Entonces, esos conceptos los tengo que manejar en cuanto a los antónimos, ¿sí? Los inversos. Los inversos es que hago una cosa o la otra, ¿sí? Ok, compro y también puedo vender, ¿cierto? Entonces, doy y también puedo recibir. Padre, hijo, hablar y escuchar. O sea, lo inverso. Los de grado se refieren a extremos de una escala en las que se dan diversos grados. En este caso, el valor uno depende del otro. Puede ser frío o caliente, ¿sí? Puede ser dulce o salado. Alto, bajo, grande, pequeño, cerca, lejos. Entonces, esto en cuanto a los antónimos. Bien. Los sinónimos, ya sabemos. Los sinónimos a veces nos cuesta un poquito en cuanto a algunos términos. Los normales, sí, pero algunos términos que no manejamos nos cuestan un poquito. Sinónimo de contento, alegre, feliz, hermosa, bonita, preciosa, caminar, andar, brincar, saltar, rostro, cara, cariñoso, amoroso. Lo pueden observar aquí, muchachos, ¿ve? Entonces, esto es lo que hay que prestarle un poquito de atención. Ejemplo de sinónimo. Aquí, cuando se pone un poquito los términos que ya de pronto no utilizamos todo el tiempo. Astucia, engaño, artimaña, ardín, cerro. Al cerro se le puede llamar monte, se le puede llamar alto santo, loma, digno, meritorio, respetable, decente. Aquí tenemos algunos sinónimos. Tacaño, huraño, saltar, brincar, desastre, catástrofe, jamás, nunca, lanzar, arrojar. Sabio, erudito, erudito. Tomar, beber, bueno, bondadoso, lleno, repleto, deseo, anhelo. Feo, horrible, feo, horrible, espantoso, rápido, veloz, enorme, gigante, caro, costoso, bonito, lindo, nítido, claro, frágil, débil, sano, saludable, moderno, actual, antiguo, vestusto, pequeño, chico. A ver, décimo grado, ¿están aquí? ¿Están dormidos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, estamos bien. Entonces, tenemos los antónimos. Aquí es donde tenemos que manejar la situación de lo que son los binarios o complementarios, los inversos y de grado. ¿Sí? Entonces, Pedro es holgazán y lo contrario de que Pedro es holgazán quiere decir que Eduardo es trabajador. Un ejemplo, ¿no? Pedro es holgazán, Pedro es trabajador. María está disfrutando con su perro. Ella está aburrida con su perro, ¿eh? El gallo canta al amanecer, todo es calma al anochecer. Aquí tenemos fracaso, éxito, cobarde, valiente, verdad, falacia, húmedo, seco. Estos son los que normalmente estamos acostumbrados a escuchar. Abierto, cerrado, reír, llorar, verano, invierno. Fíjense aquí, verano, invierno. Este viene entrando en los de grado. ¿Me explico? Muchos, pocos. Reír, llorar, abierto, cerrado, triste, contento, caliente, caliente, frío. Este viene entrando en los antónimos de qué? En los antónimos de grado. ¿Ven cómo uno los puede identificar? Alegre, enojado, rápido, lento, arriba, abajo, adelante, atrás. Buena como Blancanieves, es mala como la bruja. ¿Ven? Hombre, mujer. ¿Sí? Entonces, esto, lo único que aquí en los antónimos hay que prestar atención a cuando son binarios, inversos y de grado. Lo ven en su página 222. Muchas gracias por estar aquí. Voy con la siguiente diapositiva. Aquí voy. Entonces, tenemos los hiperónimos y los hipónomos. ¿Sí? Que hay que tomar en cuenta, muchachos. Yo quiero que Iliana me diga un ejemplo antes de continuar. Iliana, dame un ejemplo de hiperónimos y me das ejemplos de hipónomos. Ok. Por ejemplo, puedes mencionar deportes como hiperónimo y en hipónimos ya podemos clasificar en fútbol, básquetbol, voleibol y así, etcétera. Ah, sí. Iliana usó o utilizó una palabra clave. La clasificamos. Excelente palabra. Ven. El hiperónimo es el significado central y cuando yo me voy a los hipónimos es lo cuando lo voy a clasificar. El hiperónimo puede ser profesores de abapadre. ¿Y cuáles son los hipónomos? Los hipónimos nosotros. Carlos, la profesora Luz, Yami Lett y así sucesivamente. Ok. Bien. La hiperonimia e hiponimia son vocablos que guardan una estrecha relación. ¿Qué quiere decir? Que un hiperónimo nombra de una forma amplia en general a cada clase de seres. Repito, el hiperónimo, número. Los hipónimos, números enteros, números naturales, números romanos. ¿Ven? Entonces, la palabra que utilizó Iliana está correcta. Clasificación. El hiperónimo me da el significado central y el hipónomo es la clasificación. ¿Sí? Yo puedo decir tipos de mariposa. Es el hiperónimo y el hipónimo la clasificación de mariposas. O sea, las diferentes como lo vemos aquí. Puedo decir plantas, pero cada planta tiene su nombre. Entonces, es la clasificación. Hiperónimo y hipónimo. Cereales es el hiperónimo. La clasificación. Arroz, cebada, maíz, centeno, trigo. ¿Me explico? Entonces, mamíferos, cerdo, jirafa, ovejas, flores, margaritas, azucenas, jardín, planetas, planetas, tierra, Saturno. ¿Ven? El hiperónimo, pero esta es la clasificación. Entonces, la palabra hiperonimia, ahí ven el árbol, pero tenemos hiponimias o hipónimos. ¿Cuáles son? La clasificación. Acacia, ficus, abeto. Yo creo que lo hemos comprendido, ¿cierto? Hemos comprendido los conceptos. Hiperónimo, flor. Hipónimo, clavel, rosa, margarita. Bien, los colores. Hiperónimo, tipos de colores. Hipónimo, rojo, verde, amarillo, azul. Lo mismo que las frutas. Las frutas es el hiperónimo. Y los hipónomos, pera, naranja, melón, coco, manzana, cuib, kiwi, plátano, piña, cereza, nance, melocotón. Toda la clasificación de las frutas. ¿Ven? Nuevamente, gracias. Se está aportando muy bien el internet. Entonces, miren, ya vimos los sinónimos. Recuerdan que aquí subrayamos. Bien. Ya vimos la página 221. ¿Cierto, Iliana? ¿Que la vimos? ¿Qué vi? ¿Sí? Sí, profe. Vimos la 222 también, ¿verdad? Sí, profe. Ajá. Vimos aquí. Miren, aquí un ejemplo. El hiperónimo, astro. Y el hipónomo, como dijo Iliana, la clasificación. Estrella, planeta, cometa, asteroide. Si yo digo, las provincias de Panamá, ese es el hiperónimo. ¿Y cuál es el hipónimo? Los que, la clasificación. ¿Cómo se clasifica? En 10. ¿Y cuáles son? Las menciono. Menciono Bocas del Toro, Cocle, Colón, Chiriquí, Darien, Herrera, Los Santos, Veragua y hasta que llego a las 10. ¿Cierto? Entonces, esto es lo que tengo que manejar, el concepto de hiperónimo y hipónomo. Los términos hiperónimos e hipónimos son relativos y dependen entre sí para su significado. ¿Ok? Aquí ya vimos muebles y vimos los hipónomos. Bien. ¿Esta parte la hicimos, muchachos? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, estamos perfectos. Entonces, hoy vamos a trabajar el tema que nos toca. Ya creo que ya este concepto ya lo practicamos. Vamos a trabajar el soneto. Vamos a iniciar hoy con el soneto y mañana continuamos. Quiero recordarles que deben buscar en mensajería un temario de español. Ahí está el horario, los temas y también ya les puse la misma que deben tener impreso el examen. ¿Ok? No lo resuelven, pero lo tienen impreso. Sea honesto porque no me engañe a mí. ¿Sí? Bien. El tema es el soneto. ¿Qué viene siendo el soneto, muchachos? Este soneto, ponga la fecha de hoy, ya comenzó a llover, chicos, las inclemencias del tiempo. Bien. La página 230. En la página 230 tenemos lo que es el soneto. ¿Qué es el soneto? Bien. El soneto es una composición literaria. Esta composición literaria está por poetas italianos. ¿Esto cuándo ocurre, muchachos? En el Renacimiento. ¿En qué siglo? Siglo XV y siglo XVI. Esto del soneto es un arte. Por eso se correlaciona ¿con qué cosa? Con los textos literarios, con literatura, muchachos. Entonces, el soneto se compone por 14 versos. Esos 14 versos son en decasílabos. ¿Qué será en decasílabos? 11 sílabos. Entonces, estos sonetos están organizados en dos cuartetos. ¿Qué son cuartetos? Que ese verso tiene cuatro estrofas. ¿Qué son tercetos? Que esos versos tienen tres estrofas. ¿Sí? Entonces, presentan una rima consonante. Aquí podemos observar el esquema. ¿Sí? Tenemos la rima, el cuarteto y el tercero. ¿Ok? Bien. Vamos a quedar el día de hoy aquí porque ya vi que está lloviendo. Mañana continuamos, muchachos. Dios me lo bendiga. Gracias por ser responsable y estar aquí a tiempo. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.